¡Buenas, buenas! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les estoy contrayendo variadas, variadas novedades. Vamos a hablar de la mini colaboración que llegará con Puma al juego de Free Fire. Si quieres códigos, diamantes y más premios, solo busca en Google más Blasphire y verás la magia. Todo gratis. Me gustó un trajecito super buenardo. Pero antes de que todo, también te pido que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes una meta de 200 likes para seguir subiendo este tipo de contenido. Suscríbete a mi crack y activa esa épica campanita. Ahora sí que sí gente, vamos a hablar un poquito al respecto de este trajecito que va a estar llegando próximamente al juego. Se viene con una temática super buenarda porque se parece mucho al diseño angelical que hemos tenido ya en el juego. Y la verdad que el trajecito se ve super buenardo. Ya sabemos y siempre hemos visto que siempre cuando llega una colaboración así, mini colaboración, siempre terminan regalando los diferentes premios. Puede que ese trajecito que vemos aquí en pantalla lo esté regalando Garena Free Fire. La verdad que está super buenardo y ojalá que sí lo esté regalando. Hablemos de otros trajecitos también que llegarán próximamente al juego por parte de esta nueva actualización. Como lo que vemos aquí en pantalla. Que lo más seguro llegarán en eventos web. Como este de Pascua que sinceramente se ve super epicardo. Me gusta el skin de Conejito y la temática que tiene. También vemos unos skins de los pases que la verdad pues es super epicardo. Ahí vemos, creo que este es el de Febrero, sí, creo que si no estoy mal, creo que este es el de Febrero. Ojalá hubiera llegado con la temática de San Valentín, pero no. Vas llegando con esa temática, pero sinceramente los trajes se ven muy buenardos. Dímelo tú en los comentarios qué te parece este trajecito de hombre. Y pues trajecito de mujer que vimos hace ratito. La verdad que está muy bueno. Y bueno gente, hablemos de otros trajes que próximamente llegarán por la temática de San Valentín. Son los que vemos aquí en pantalla. Que la verdad, ay, mi voz gente, perdón. I'm sorry gente, I'm sorry. Tengo un poquito con dispaciones, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí, hablemos del trajecito este. Que la verdad se ve super buenardo, mi gran. Me gusta su diseño. Dímelo tú en los comentarios qué te parece. Tenemos también otro trajecito pues de hombre que tiene una temática muy buena, ¿verdad? Y vamos a ver cómo va llegando próximamente este trajecito. Se acerca el próximo pase de marzo. Que también pues ya se filtraron los skins. Tiene así el diseño de rana, mi gran. Que la verdad se ve muy buenardo. March by March. Marzo bulla paz, ¿ok? Este es el pase de marzo. Que lo bueno pues ya no tenemos traje básico. Ya tenemos puro traje personalizado. O sea que puro traje buenardo. Sin gastar diamantes para conseguir personalizado. También el pase de abril, mi gente. Abril bulla paz. Ahí lo vemos en pantalla. Que también pues me gustó. Me gustó más el del mes de febrero y el de marzo. Creo que están super mejores, ¿verdad? Pero bueno, dímelo tú en los comentarios. ¿A cuál te gusta más? A ti. Dímelo aquí. Aquí en los comentarios. ¿A cuál trajecito te gusta más? De todos estos que van a estar llegando, mi gran. Y bueno, otros trajecitos que próximamente llegarán. Que la verdad tiene un diseño super epic, ¿verdad? Son los que vemos aquí en pantalla. Y también este. ¿Va a cambiar la cara o qué me ha dado, brother? ¿Cambia la cara o qué me ha dado? Creo que sí cambia el rostro. Pero bueno, se ve super bueno. Miren esa capa. Miren esa animación de la capa. Uf, se pueden hacer combinaciones super epicardas con este trajecito. Miren, todo cambia, ¿eh? Todo cambia. Todo el color cambia. Se ve super bueno ese trajecitos. Se ve super bueno. La máscara te pone la máscara del viejo, ¿verdad? La barra del viejo. Y te pone una... En serio, está super epicardo ese trajecitos. Super epicardo. La máscara llega la ruleta de toques próximamente. Me gusta esto que cambia de aspectos. Con el mismo traje se ve super buenardo, sinceramente. Me encanta. Me encanta. Fíjate que me encanta, mi crack. Y bueno, gente. Un evento que llegará próximamente con temática Diabolija. O Diabolizos. Bueno, también con esta misma animación. Y con esta nueva animación. Podemos decir que cambia de traje o cambia de aspecto con el mismo traje. Mírenlo. Ahí lo vemos. La verdad que se ve muy, muy buenardo, mi crack. Dímelo en los comentarios. ¿Qué te parece? Como bien te comento, bien te digo. Este va a ser por parte de un evento que próximamente llegará al juego. Así que, gente. Los toques FF que he estado confirmando. Se ha estado diciendo. Y es el que vemos aquí en pantalla, ¿ok? Esto se ha estado diciendo para la región de Brasil. Puede que para nuestra región también esté llegando. La look royale. Y lo más duro que también llegue para nuestra región. Es la que vemos aquí en pantalla. La verdad que el diseño se ve muy básico. No sé, dímelo en los comentarios si te gusta o no te gusta esta nueva, próxima, nueva Horror Royale que próximamente llegará al juego. Y bueno, gente. Hablemos también de esos trajecitos que también se ven muy buenos. Dos trajes femeninos, ¿verdad? Trajes femeninos que, bueno. Todos los que vimos hace ratos vienen con su traje femenino. ¿Evento de qué? ¿Evento carnívalo? ¿Sabes cómo decía? Es un nuevo evento que próximamente llegará al juego. Es un nuevo eventito que próximamente llegará al juego. Con todos estos skins para poderlos reclamar, mi crack. Dímelo en los comentarios, ¿qué te parece? Me gusta mucho este, crack. Este es muy, muy epicardo. Se ve súper buenardo. Así que, gente. Esperemos que sea sencillo conseguirte ese trajecito. Ah, ya sé de qué trata este evento. Este evento, pues, con eventos de la India. Temática de la India, sí, algo así. Así que es un próximo evento que próximamente llegará al juego. Con todos estos diferentes aspectos. La verdad que están muy buenos. Miren este. Uf, se ve súper buenardo, mi crack. Bueno, este no creo que llegue por la colaboración. O por el evento, sino que llega por el juego, ¿verdad? Por el juego. Con los panzas, sí, súper buenardo. O sea, es súper apico, mi crack. Y bueno, vemos el skin femenino. Un skin femenino súper interesante también. Un skin masculino que también tiene la temática así de la India. Si no estoy mal. Que tiene pantuflas, ¿eh? Tiene pantuflas, brother. Tiene pantuflas. Dímelo en los comentarios. ¿Qué te parece? Bueno, gente. Otro paquetito de skin que la verdad, uf, se ve muy buenardo, mi crack. Se ve muy, muy buenardo. Dímelo en los comentarios. ¿Qué te parece ese trajecito a que te estaré leyendo? Bueno, gente. Pues aquí vemos también otro skin. Este skin femenino también. Ah, no. Es skin masculino. Pues aquí el skin femenino, fíjate. Pero no. Es skin masculino que tiene un diseño súper buenardo. Miren, ese también se ve muy épico, mi crack. Dímelo en los comentarios. ¿Qué te parece? En serio, como que esta temática de skins o este diseño de skins nuevos que llega aproximadamente para la nueva actualización. La verdad, que se llena mucho mejor que los que hemos tenido ya hace poco en el juego, ¿verdad? Me gusta el diseño que han tenido. O bueno, el cambio de diseño que van a poner próximamente a los skins de Free Fire para esta próxima nueva actualización. Y bueno, gente. Evento San Valentín. Oh, aquí vemos todos los skins de San Valentín. Miren esto. Skin femenino súper buenardo. Skin que puede que sea totalmente gratis. Otro skin masculino temática de San Valentín. Que la verdad, se ve muy bueno. Su diseño, mi crack. De que te voy a poner en los comentarios que te parece este skin masculino temática de San Valentín. Aquí vemos más skins que próximamente llegarán. Que si no estoy mal, creo que también por el evento de San Valentín. O solamente son los que vemos ahí en pantalla. El de mujer y el de hombre. La verdad que están muy buenos, crack. Están muy, muy buenardos. Pero bueno, gente. Otro skin de Jin Yan. Miren esto. Un nuevo diseño de Jin Yan. Algo muy, muy loco, mi crack. Algo muy buenardo. Así que, gente. Pues bueno. Pues bueno. Vamos a ver. Qué pasa si este skin lo ponen de una manera sencilla. Vamos a ver cómo lo implementan. Pero bueno, gente. Espero que te haya gustado y encantado el video. Estos son todos los paquetes de skins. Todas las filtraciones que próximamente. Pues son los skins que van a llegar próximamente al juego. Nos vemos para un siguiente video. Crack, ahí. Ah, crack, ahí. What the fuck? Bye, bye. Bye. Bye.